Bueno, bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día a esta conferencia de la doctora Karina Postaza que ha sido, bueno, invitada en el marco de un proyecto Fóndesis que hizo, que se llama Lo que auguran los astros, representaciones de saberes en la prensa estirena pero también en el marco de la actividad del Magister en Ciencia de la Comunicación de la Escuela de Periodismo, bueno, de la Facultad de Humanidades el cual lleva 12 años ya y tiene además dos líneas también enmarcadas, una es Comunicación Política y de las instituciones y la otra es la línea de Comunicación de la Ciencia y la Tecnología y también está en el marco de las actividades de, bueno, que dirigió por la profesora aquí Veránica Rocamora y también por el programa, perdón, por el Centro de Estudios de la Comunicación Pública que es el SECOM que dirigió por el profesor Antoine Fauré, que está aquí también bueno, esta conferencia de Karina se titula, bueno, va a hablar acerca de la consolidación y expansión de la comunicación de la ciencia y la tecnología en América Latina y Karina Cortázar es doctora en Ciencia y Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid ella es investigadora en la línea de percepción y comunicación de la ciencia en los centros redes y es académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Argentina también es autora del libro La Ciencia Antepúblico, Dimensiones Epistémicas y Culturales de la Compreensión Pública de la Ciencia que fue publicado por Eudeva en el año 2012 entre su área de interés se encuentran los estudios sociales de la ciencia y la tecnología la percepción y comunicación pública de la ciencia y la tecnología social bueno, buenas tardes otra vez, bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos muchas gracias a Lorena por la invitación, a Verónica que fue quien nos presentó en su momento y a todos por darme esta oportunidad de estar aquí compartiendo con la comunidad académica de la Universidad de Santiago de Chile como dijo Lorena, mi formación de grado es en comunicación social luego, por algunas cuestiones de las cuales voy a hablar pronto me orienté hacia los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y la comunicación de las ciencias hice mi formación de magíster en ciencia, tecnología y sociedad comunicación y cultura en ciencia y tecnología en la Universidad de Salamanca y el doctorado en ciencia y cultura en la Universidad Autónoma de Madrid luego regresé a mi país y a la universidad en la cual estudié a la cual entré en el año 89 y todavía no salí no sé si es bueno o es malo, pero yo sigo ahí y me incorporé también a forma parcial a un instituto a un centro de investigación que se llama Redes Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior lo que voy a compartir con ustedes espero que nos dé tiempo porque creo que vamos a estar un poco urgidos no sé si se escucha bien, no sé si es necesario el micrófono consolidación y expansión del campo de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología en América Latina hace mucho, mucho tiempo en el siglo pasado básicamente cuando algunos de nosotras y nosotros fuimos a la cuando estudiamos la carrera de comunicación hablábamos de comunicación y muchas cosas comunicación y sociedad, comunicación y hegemonía, comunicación y poder comunicación y ideología, comunicación y cultura comunicación y nuevas tecnologías un poquito menos, sobre todo comunicación y medios pero comunicación y ciencia era algo que por lo menos hace algunos años, insisto, cuando yo fui a la facultad había muy pocas carreras en Argentina, muy pocas carreras de comunicación que contaran con alguna posibilidad de pensar a los campos de la comunicación y de la ciencia a los campos de la ciencia y de la cultura como campos perfectamente compatibles, convergentes y no como un oxímoron entonces, por suerte, muchos años después, algunos eones después, como suelo decir, el campo de comunicación pública de la ciencia y la tecnología en América Latina la gente ya no tenemos que irnos, como me tocó irme a mí hace 20 años porque ya hay un desarrollo de ese vínculo en nuestra región que hace posible que ya podamos no solo ejercer, sino también habernos asentado en muchos aspectos que el campo disciplinar se haya asentado en muchos aspectos por ejemplo, en cuanto a las prácticas de comunicación científica durante los últimos 20 años ha habido una gran expansión y diversificación de las prácticas comunicativas tanto en cuanto a los soportes, los canales, los escenarios y los públicos vamos a hablar de esto un poquito dentro de un rato además, en el campo académico y esta colaboración que estamos teniendo esta tarde forma parte de un proceso creciente de institucionalización y fortalecimiento del campo de CPC en el espacio académico regional tanto en cuanto a la investigación como a la formación de recursos humanos masa crítica, la consolidación de redes de trabajo bajo el fortalecimiento de los vínculos de una comunidad científica a nivel regional hay una activa participación de las investigadoras e investigadores de la CPC en la discusión internacional estamos teniendo un beso, por suerte, cada vez más considerable en las publicaciones, en los congresos de la especialidad y de a poco, aunque sea de manera forzada estamos teniendo cada vez más incidencia o una incidencia cada vez más perceptible en el diseño de políticas públicas nacionales para la ciencia y la tecnología celebro, por ejemplo, como conversábamos esta mañana con Lorena que esta charla mía o esta visita mía a la USACH se produzca al mismo tiempo que el festival de ciencias que, por lo que entiendo, es algo muy parecido a lo que nosotros le llamamos la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología promovida desde los ministerios de Ciencia y Tecnología el de ustedes es más largo Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimientos promovida desde los espacios de las políticas públicas que cada vez más entienden que es preciso incorporar a la comunicación de la ciencia como una dimensión inherente a un plan nacional de ciencias o a una planificación para el campo de la investigación, el desarrollo y la innovación por supuesto que ese proceso que más o menos podemos situar en los últimos 20 años es un proceso que tuvo varios avatares la comunicación pública de la ciencia es a la vez un campo teórico y un campo de prácticas tiene una dimensión muy fuerte de teorización pero a la vez tiene una dimensión muy fuerte de activismo es decir, yo no soy una investigadora lata yo soy una militante de la comunicación científica y de la cultura científica y de justamente extender los beneficios del conocimiento a toda la sociedad entonces también tenemos allí intereses epistémicos pero también valores y una dimensión axiológica muy fuerte dentro de la comunidad disciplinar hemos tenido también y seguimos teniendo fuertes solapamientos en cuáles son nuestros marcos teóricos si más centrados en la c de ciencia o si más centrados en la c de comunicación nos nutrimos de muchas disciplinas que nos hacen pensar en nuestros objetos de investigación y básicamente el fuerte de nuestro campo siempre han sido los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y eso generó en algún momento un cierto desequilibrio porque crecimos muy anclados a los estudios de CTS y con una importancia relativa mucho menor en los estudios de comunicación la semana pasada hubo un congreso el congreso quizás más grande que tenemos en América Latina de investigadores e investigadoras de la comunicación el congreso de ALEIC el de la Asociación Latinoamericana de Investigación y Comunicaciones ese congreso fue en Buenos Aires y después de mucho, 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 mucho renegar y de mucho insistir logramos que haya por lo menos dos sesiones especiales en el congreso que nos debería reunir a todos de uno de los campos de investigación en comunicación que más ha crecido, como vengo hoy a contarles, durante los últimos años entonces es como que hay un cierto desequilibrio o ciertas tensiones entre cuáles son nuestros abordajes y perspectivas conceptuales también nos relacionamos con muchos campos la CPCT se vincula directamente con el campo de las ciencias se vincula con las políticas públicas con los ecosistemas mediáticos con la industria cultural es decir, hay muchas direcciones en las cuales nuestra tarea se extiende en las prácticas y también se extiende en las dimensiones de la reflexión y la teorización y otra cuestión de la cual voy a hablar un poquito al final ya que estamos hablando de América Latina es de qué manera integrarnos en el escenario de las discusiones a nivel internacional de las agendas mainstream por debajo por decirlo de alguna manera pero a la vez ser capaces de pensar que la comunicación pública de la ciencia en nuestra región, en Latinoamérica no solo puede sino que debería tener una agenda local, una agenda regional porque los problemas a los cuales atendemos son problemas propios de nuestra región entonces voy a tratar de ir muy rápidamente en este repaso breve de algunos aspectos que tienen que ver con los conceptos, con los agentes con las prácticas y con los contextos sobre todo que han hecho o que han formado parte de esta expansión y de esta consolidación durante los últimos 20 años Antoine, que da epistemología se va a acordar de el viejo libro de nuestro querido Alan Chalmers ¿qué es esa cosa llamada ciencia? bueno vamos a parafrasear un poco a Chalmers y vamos a preguntar bueno ¿qué es esa cosa llamada comunicación de la ciencia y la tecnología? un montón de cosas distintas los términos que se utilizan hay una gran heterogeneidad porque se habla de comunicación de la ciencia difusión de la ciencia divulgación, popularización socialización del conocimiento apropiación social de la ciencia y la tecnología cultura científica visibilización alfabetización científica CPCT, etc. entonces, para empezar tenemos que parece que no terminamos de ponernos de acuerdo en qué es esa cosa llamada comunicación pública la ciencia y la tecnología más si como decíamos hace un rato qué disciplinas nos atraviesan cómo pensamos la comunicación de la ciencia desde los enfoques y perspectivas centrados en la sede ciencia sí, claramente los estudios CTS la epistemología la historia y la filosofía de la ciencia son herramientas claves son perspectivas teóricas claves que han nutrido nuestro campo disciplinar pero también los enfoques y perspectivas centrados en la sede de comunicación todo lo que son las teorías de la comunicación a través de la historia y sus distintos enfoques las teorías del periodismo y los medios masivos de comunicación es decir todos los aportes propios del campo comunicacional y de las teorías periodísticas también nos atraviesan y también otros enfoques como por ejemplo todo lo que es las perspectivas de la museología para lo que son las muestras interactivas los centros los science labs etcétera ¿no? ¿qué temas nos interesan? ahí seguimos con la diversidad ¿por qué nos interesa? aquí estos estos son algunos de los títulos de las comunicaciones al último congreso de comunicación pública de la ciencia que tuvimos en Argentina aprovecho la oportunidad para invitarlas e invitarlos el próximo va a ser en el año 2024 hubiera estado bueno que vinieran a este porque era en Bariloche les quedaba claro les quedaba cerquita bueno algunas cuestiones que nos interesan ¿no? nos interesan muchas cosas por ejemplo los aportes de Femiciencia a Wikipedia una enciclopedia online y colaborativa pero también el viaje del tripanosoma una increíble experiencia por el mundo microscópico un modelo de análisis de prácticas y acciones de CPC en las instituciones de ciencia y tecnología ciencia y fake news en tiempos de pandemia mucho apareció con muchísima fuerza como era de esperar lógicamente en este congreso las redes del espacio lugar a dudas aportes de los estudios CTS para el análisis de casos gestión cultural como instrumento de divulgación científica ciencia al dente una producción audiovisual sobre la cocina de la investigación y junto con la cuestión de la pandemia en este congreso en este último congreso tuvimos mucho peso de las perspectivas de género mujeres y género por ejemplo historización de aportes de científicas en la filosofía de epistemología y la comunicación de las ciencias es decir tenemos una gran tenemos como que nos caracteriza una gran heterogeneidad en el campo en cuanto a los términos que usamos cuáles son nuestras herramientas teóricas cuáles son los temas que nos interesan entonces para tratar de darle un poquito una tratar de pensar qué es lo que nos unifica en tanta heterogeneidad yo planteo como una perspectiva que le llamo la disciplina axiológica de la indisciplina epistémica es decir pensar a nuestro campo no desde un núcleo epistémico duro de conceptos y de problemas sino desde una perspectiva de los valores y de la dimensión axiológica que nos unifica yo planteo a la comunicación de la ciencia como un campo de investigación acción que está movilizado por tres tipos de valores por valores políticos por valores sociales y por valores éticos a partir de esos valores comunes movilizamos muy diversos objetos enfoques e intereses epistémicos que a la vez se relacionan con el interés práctico de promover la expansión de la cultura científica una cultura científica en la cual las personas no solo integran de manera significativa ciertos saberes y ciertos a sus modos de conocer y de representarse en la realidad es decir incorporamos conocimientos métodos criterios etcétera pero a través de eso sobre todo fortalecemos a nuestras sociedades o a las personas que conforman nuestra sociedad en su carácter de ciudadanas y ciudadanos plenos en un sistema democrático por eso yo les decía al comienzo mi perspectiva no es como una simple investigadora que se queda en su análisis y en su reflexión de una problemática sino que mi perspectiva tiene un horizonte político muy fuerte que es la cultura científica como empoderamiento y como construcción de ciudadanía bien acuérdense que lo que veíamos antes de conceptos contextos agentes conceptos contextos agentes y condicionantes vamos a ver un poco y prácticas vamos a ver un poco los contextos en los cuales empezamos este proceso de construcción de un campo disciplinar y lo fuimos completando a lo largo de los años cuando surge el interés por los estudios de comprensión y comunicación pública de la ciencia en el marco de un siglo que un historiador de la ciencia español José Manuel Sánchez Ron llama justamente el siglo de la ciencia un contexto macro marcado por lo que fue un proceso radical de reconstrucción y de reconfiguración del complejo científico tecnológico sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado que desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología se ha caracterizado de muy distintas maneras por ejemplo Shila Shasanov habla de que a partir de ese momento surge lo que ella llama la ciencia regulatoria Silvio Funtovic y Jerome Rabbetz hablan de la ciencia post-normal Gibbons y sus colaboradores hablan de una transición de la ciencia modo 1 al modo 2 John Simon habla de la ciencia post-académica autores como Bruno Latour o el filósofo español Javier Echeverría hablan de un concepto de tecnociencia que quiero mostrar con esto que sea cual sea la perspectiva que se lo mire y como se caracterice ese proceso existe un consenso bastante generalizado a nivel de los análisis sobre la ciencia y la tecnología que hablan de que la segunda mitad del siglo pasado fue un periodo de una alteración brutal catastrófica por decirlo de alguna manera más prácticas científicas allí empezamos allí empieza justamente el interés por ver de qué manera esos nuevos procesos que hacen a la producción de conocimiento a las relaciones con el poder por los poderes políticos económicos al valor creciente del conocimiento como bien de cambio como bien en el marco de de los procesos económicos como ese proceso va dando como resultado un distanciamiento cada vez más grande con la sociedad o lo que llamamos la brecha con la sociedad del knowledge gap the science gap lo que sea entonces ese es nuestro contexto de surgimiento siglo XX pero claro cuál es nuestro nuevo contexto de surgimiento bueno qué nos ha pasado pasaron cosas como decimos en Argentina pasaron cosas además de todo lo que pasó el contexto fuerte actual de las miradas a futuro digamos de la comunicación de la ciencia no puede obviar lo que fue también el shock de lo que fue la crisis sanitaria mundial en el cual durante la cual la pandemia de coronavirus se combatió con barbijos con aislamiento con vacunas pero sobre todo a la par de los barbijos el aislamiento y las vacunas se combatió con comunicación la estrategia comunicacional y el valor de la comunicación durante la pandemia fue es uno de los grandes temas que tomó la organización mundial de la salud que tomaron todos los ministerios de nuestros países creo entiendo que aquí también ha sido igual que en Argentina todos los poderes públicos han puesto a la comunicación como en la primera fila de combate y la comunicación científica como parte de esa estrategia de combate mundial contra el coronavirus contexto MAC contexto meso el de las políticas públicas es decir dependemos en ese proceso de consolidación y expansión de la comunicación científica en América Latina ha estado fuertemente ligado al interés de las políticas públicas en ciencia y tecnología históricamente ese interés en los países centrales apareció ya hace mucho más tiempo década de los 80 década de los 90 del siglo pasado y a nuestra región llegó luego más o menos desde ahora unos 15 años aproximadamente con un montón con distintos propósitos ¿no? ¿qué se plantean las políticas públicas cuando hablan de la comunicación de la ciencia? bueno propósitos que algunos unos autores un autor canadiense que es Bernard Schiele dice bueno en realidad tenemos se pueden clasificar como hay propósitos más bien pragmáticos y hay propósitos más bien iluministas muy basados en la la ideología positivista etc entonces por un lado democratizar el acceso al conocimiento aumentar el apoyo social a las inversiones en ciencia y tecnología visibilizar los esfuerzos fundamentales en el área promover la cultura innovadora fomentar vocaciones y esto lo pongo entre paréntesis porque en realidad se supone que uno de los objetivos importantes de por qué promover la comunicación de las ciencias también debería ser y no lo es tanto ampliar la participación ciudadana en la discusión sobre temas controversiales ¿no? eso al sector de políticas públicas en países con democracias un poquito inestables como las nuestras o con instituciones no del todo fuertes en algún sentido eso a veces tiene un componente un poquito complejo bien como conversaba hoy con Lorena esta mañana ayer mientras repasaba mis notas etcétera vi que se cambió la ministra aquí en Chile se cambió el ministro por una ministra aquí en Chile hace muy poquito así que llegué justo con un flamante cambio cambio de autoridades pero además por lo que leí también esta ministra tiene como un cierto interés en el campo de la comunicación las relaciones entre ciencia y sociedad leí un poco su trayectoria en una organización que se llamaba congresos del futuro congresos futuro congresos futuro etcétera y además también vi que desde desde hace dos años creo desde 2019 ustedes ya cuentan en Chile con un plan nacional de STI de ciencia tecnología e innovación lo cual también es un elemento como muy auspicioso aparte no creo que el plan es más nuevo perdón el ministerio fue se puso en funcionamiento en 2019 creo que el plan que abarca 2021 2022 se publicó creo que me parece que en el año 2020 en ese contexto meso de las políticas públicas insisto estamos como muy atados a los vaivenes y el interés que depositan las políticas públicas en este campo con el problema adicional que tenemos muchas veces en América Latina que nuestras políticas públicas no son políticas por lo menos las políticas de ciencia no son políticas de Estado sino que son políticas de gobierno entonces las políticas que deberían ser políticas a largo plazo son políticas con muchos vaivenes porque cuando cambia el signo de gobierno cambia la política también este es un estudio que hicimos en un periodo entre el año 2012 y 2015 que se llamó la promoción de la cultura científica en las políticas públicas de ciencia y tecnología en los países iberoamericanos y en ese momento lo que hicimos fue hacer un análisis de 22 países de Iberoamérica tomamos los discursos las leyes orgánicas y los planes nacionales de ciencia vigentes la institucionalidad es decir si había a nivel nacional un área una dependencia un plan un programa de política pública dentro de los ministerios o vinculado con los ministerios de ciencia para las acciones de ciencia ciudadana ciencia y ciudadana ciencia y sociedad ciencia pública o como le llaman y el tercer elemento que tomábamos era el plano de las prácticas lo que habíamos encontrado en ese momento es que de 22 países había 19 que registraban en sus políticas algún grado de interés discursivo práctico en la promoción de la cultura científica ya sea porque figurarán en sus planes nacionales o en sus agendas o en sus programas etc en esos casos entre esos 19 17 incluían el tema incluían el tema en sus leyes orgánicas y o documentos de política sectorial vigente 11 contaban con una dependencia gubernamental específica y 18 promovían o realizaban por lo menos una acción concreta lo importante a tener en cuenta es que esas tres dimensiones el discurso las prácticas y la dependencia gubernamental no eran variables coincidentes es decir no siempre los países que más decían que hacían cosas y los que más páginas dedicaban a sus discursos uy que mal estoy de tiempo horrible bueno no solo eran los que no eran justamente los que más hacían sino que podía ser al inverso y el caso de Chile era muy significativo porque era la inversa pero positivo Chile no contaba con un plan nacional del CTI es decir no teníamos a dónde rastrear eso en el discurso oficial pero a la vez el programa Explora era uno de los programas que a nivel latinoamericano más acciones realizaba más acciones concretas más más cosas hacía en comunicación de la ciencia sin necesidad de tenerlo anclado a un nivel discursivo o a un nivel retórico bueno las políticas públicas han ido de manera progresiva incorporando las prácticas de comunicación y cultura científica en sus formulaciones a veces hay una distancia importante entre el interés retórico y el interés fáctico no siempre hay indicadores para medir qué es lo que se hace y si lo que se hace está bien o no está bien y ya me puse nerviosa con el tema del tiempo pasemos un poco a algunos contextos más micro contextos micro tenemos dos el contexto de los medios masivos y el contexto de las instituciones en el contexto micro de los medios masivos distintos estudios muestran cómo a nivel latinoamericano últimamente ha habido una retracción en la comunicación científica en el campo de los medios privados o las cadenas comerciales es decir a las dificultades históricas que ha habido para la inclusión de contenido científico técnico últimamente ha habido cambios muy profundos en las lógicas de producción de los medios masivos incluso en todo lo que es la transición hacia los medios digitales que ha hecho que en algunos casos los contenidos de ciencias vayan retrayéndose y en el caso de los medios públicos los canales universitarios las teles perdón las radios las revistas etcétera están en algún modo obligados forzados a incluir contenidos de comunicación científica en su agenda o en sus programaciones pero siguen siendo muy audiencias de nicho es decir tienen una llegada mucho más reducida por supuesto que las grandes cadenas o los grandes monopolios o los grandes grupos mediáticos creo que el contexto más interesante el contexto micro más interesante que nosotros estamos viendo en este momento es el de las instituciones el contexto de las instituciones como por ejemplo los centros de investigación y las universidades de a poco están comenzando a desarrollar estructuras de comunicación especializadas al interior de las propias instituciones o bien si no disponen de esas estructuras realizan cada vez más actividades o se suman cada vez más a actividades que se plantean por ejemplo desde el sector de políticas públicas eso es muy bueno a pesar de que todavía esas estructuras en Argentina han empezado a crecer mucho durante los últimos años tienen todavía un grado dispar de estabilidad orgánica presupuestaria y de recursos y además eso implica crecientes demandas hacia las comunidades científicas bueno esa necesidad de involucrar a las investigadoras e investigadores en las prácticas de comunicación no siempre esas esas prácticas constituyen o muchas veces esas prácticas todavía se perciben como aspectos adicionales a las rutinas que definen nuestras instituciones que son las rutinas de docencia e investigación en el caso de las universidades que son las rutinas sustantivas digamos que fijan la cultura la identidad organizacional etcétera y por último hay un problema importante que atenta muchas veces contra esta demanda que queremos de que las investigadoras y los investigadores las científicas y los científicos se involucren en prácticas de comunicación de la ciencia es no sé cómo será aquí pero en general lo que estamos encontrando cuando hablamos en este proyecto de investigación en el cual yo estoy trabajando a nivel un poquito más macro en América Latina es que las prácticas de este tipo no puntúan en los sistemas de evaluación académica puntúan muy poco por supuesto en relación con un paper en una revista internacional eso es claro bueno voy a ir muy rápido con las comunidades científicas es decir hay veces en que pensamos que a las personas hay que ponerles así como comuníquese con la sociedad usted es científica usted se tiene que comunicar con la sociedad hay que pensar que hay muchos obstáculos todavía que tenemos que derrumbar para eso por una falta es la falta de interés de incentivos o de motivaciones es decir ¿por qué? falta de competencias o formación en destrezas comunicacionales hoy compartíamos con estudiantes de la carrera de astrofísica y los chicos y las chicas están tomando en su primer año un curso de comunicación de la ciencia y van a hacer van a presentar unos hermosos pósters que estuvieron compartiendo con nosotras hoy en el festival de ciencia este fin de semana aquí pero en general en las carreras científicas no hay una formación para la comunicación entonces también ¿cómo hacerlo? ya dijimos falta de recompensas objetivas en la carrera académica eso hace que uno se pregunte ¿para qué? falta de comprensión a veces de las propias responsabilidades yo no 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 tengo nada que ver con eso yo soy geóloga y a mí me pagan para predecir sismos pero no para contar de manera comprensible elegible la tectónica de placas a la sociedad no tiene eso no me rosa y también muchas veces también hay una falta de reconocimiento del otro de la sociedad de los públicos como un par con quien merece la pena comunicarse ¿no? como un agente epistémico genuino y relevante ¿comunicarme con quién? con la sociedad no yo me comunico con las otras geólogas o con los otros antropólogos que es gente con la cual yo me puedo entender muy bien ¿cómo voy a hacer un esfuerzo? no sé cómo hacerlo no me sirve para nada no tiene recompensa etcétera bueno la bromita la tengo que dejar de lado la comunidad nosotros mismos nosotras y nosotras mismos la gente que trabajamos en investigación en comunicación de la ciencia también somos agentes parte de ese proceso que nos juntamos analizamos modelizamos estudiamos reflexionamos todo este tipo de cuestiones pero también es importante que pensemos que aportamos al campo de las prácticas y si tenemos realmente vinculación feedback y retroalimentación con lo que las divulgadoras y los divulgadores el periodismo de ciencias las y los comunicadores institucionales necesitan en cuanto a reflexión aportes etcétera muchas veces quienes estamos del lado de la investigación lo que hacemos es analizar como muy críticamente que hacen las y los colegas que están en la trinchera de las prácticas y estar ahí no es nada sencillo y bueno cierro ya con las reflexiones a mitad del camino creo que hay un balance positivo de los últimos años de expansión como dije en el ámbito de las prácticas una diversificación en muchos sentidos pero sobre todo en la dimensión institucional en el espacio académico nos hemos asentado hemos incrementado la visibilidad como campo disciplinar en el marco de las políticas públicas aunque sea la fuerza ya es difícil ignorarnos en los vínculos con intereses epistémicos y perspectivas teóricas para el abordaje de problemas comunes y también en el fortalecimiento de una comunidad disciplinar latinoamericana por último las problemáticas vigentes y proyecciones tienen que ver punto a punto con las mismas cuestiones en el ámbito de las prácticas enfrentamos como dije hace un rato la retracción de nichos profesionales pero a la vez la apertura de otros nuevos en el espacio académico una vez que lo hemos logrado tenemos que reforzar ese creo que enfrentamos el desafío de reforzar esa visibilidad sostener e incrementar el financiamiento que es siempre escaso sobre todo para un campo como el nuestro en el marco de las políticas públicas bueno que lo fáctico y lo discursivo alguna vez se encuentren y que se haga efectivamente lo que se dice y los grandes objetivos que se plantean en el marco de las políticas públicas en los vínculos con nosotros explotar a fondo las ventajas de la transdisciplinariedad y como también señalé al principio en el fortalecimiento de una comunidad latinoamericana creo que el gran desafío que tenemos por delante es estar atenta no perder no perder el vínculo y los enlaces con las agendas mainstream pero no limitarnos justamente a lo que se nos impone a lo mejor desde los grandes escenarios de la investigación en nuestro campo y a toda velocidad muchas gracias por su atención muchas gracias Karina por tu presentación una aceleración final perdón si hubiera si ustedes vieran lo que yo tenía todo preparado lo que yo tenía preparado para hoy lo que empecé a cortar esta tarde creo que no nos íbamos más hasta la hora de la cena bueno la idea es que podamos abrir una conversación hacer algunas algunas preguntas y yo quería tomar un poquito como para partir descongelar este tema de bueno de no encuentro el curso esta relación media tensa que a veces no tensa quizás a veces no tan reconocida entre el campo como de la investigación en comunicación social y la investigación en comunicación en tecnología a veces encontramos más acogida dentro de los grupos de estudios sociales de ciencia y tecnología también en el campo de las prácticas al menos en Chile sea un poquito también entre periodistas científicos de salud o de temas social mentales con los comunicadores tribunadores etc los periodistas del área tecnológica son los que más encuentran el vínculo ahí pero quienes hacen un periodismo de investigación sobre todo los temas socioambientales tienen una cierta reticencia y con quienes hacen comunicación y evaluación de la ciencia también ha costado un poquito sobre esos puntos de acuerdo pero creo que al menos esa en el campo latinoamericano bueno en la anglosajón también hemos encontrado un equilibrio entre quizás no no entramos como a dialogar tan frecuentemente en los encuentros congresos etc con con la comunicación social o la otra investigación en comunicación social pero pero sí hemos logrado al menos en COPUSI en Argentina en sus distintas versiones el de la Public Communication Science and Technology que también se da cada dos años y el que organiza la Federación Mundial de Peristas Científicos se ha ido equilibrando un poco esto de poder reunir investigadores e investigadoras en comunicación científica y y practicantes gente que lleva proyectos peristas científicos etc creo que ahí se ha logrado un cierto equilibrio quizás tampoco es como el que falta abrir más pero está cada vez incluyendo más investigación y no tanto experiencias como prácticas y eso y creo que ahí se ha podido como dar un poquito sería una suerte de una investigación en comunicación de ciencia y tecnología que también un poco al servicio y a las necesidades de de las prácticas en ese ámbito y y de modificar también esas prácticas de incidir también en las políticas públicas que a que efectivamente haya un periodismo científico y haya una comunicación una divulgación de la ciencia de las ciencias en que apunten hacia una mayor participación ciudadana y que no solamente sea nominativa ¿cierto? como aquí teníamos cuando teníamos todavía teníamos antes se usaba más del estallido social los COSOF que eran los consejos de la sociedad civil y todos los ministerios y servicios tenían después del estallido la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil renunció a los COSOF entonces los COSOF siguen existiendo pero no tienen condenados y era en la instancia en las cuales se entregaban ciertas inquietudes en lineamientos para el diseño de políticas públicas pero eran más que nada declarativos y luego servían para para que en el discurso público lo consultamos a la sociedad del diseño pero no la idea es poder incidir en las prácticas comunicacionales y en las prácticas periodísticas para que no pase eso no sé qué es eso el declarativo sino que efectivamente existe un empoderamiento de la ciudadanía para poder juzgar fiscalizar en el fondo también incidir de manera más real cuando dicen en las políticas públicas creo que esa sinergia que ha hecho el campo de la investigación en la comunicación es decir tecnología con quienes ejecutan quienes están ahí en primera línea periodistas comunicadores esa línea ha sido más virtuosa del último un pequeño comentario a lo que comentaba Lorina recién bueno una de las diapos que me pasé en el apuro se llama justamente conflictos y tensiones por el control del campo y que hay como mucho implicado en eso por ejemplo los profesionales de la ciencia no están para hacer el trabajo del periodismo por un lado pero a la vez los profesionales de la ciencia no entienden nada de comunicación dicen los periodistas y comunicadores las periodistas y los comunicadores no entienden nada de ciencia por eso comunican mal eso es lo que nos dicen desde el campo científico y ahí vamos a un punto de los cuales habló Loeroy recién hay una gran se produjo una gran ruptura en la red argentina de periodismo científico porque se planteó una discusión acerca de si quienes trabajan en comunicación institucional de la ciencia son o no periodistas entonces a partir de una discusión a ver de que somos pocos nos conocemos mucho nos tenemos que cruzar en todos lados y entonces se fractura una red que era una red muy fuerte muy potente muy federal porque desde hay personas que trabajan estrictamente en el campo de los medios en el periodismo de ciencias que dicen que las colegas y los colegas que trabajan en las áreas de comunicación científica de las universidades o de los centros de investigación no son periodistas entonces estas colegas arman otra red que se llama ESPECIEN que significa ES Periodismo de Ciencias entonces se rompe la red y ahora tenemos dos redes paralelas siendo que todos estamos para el mismo estamos todos para el mismo lado y en relación con la otra el otro comentario que decía que hablaba Lorena de las interacciones entre los entre la investigación y las prácticas o el ejercicio de las prácticas otra de las de las perlitas que yo traía en esta diapo es un puñal que me clavó una vez una colega periodista en México que estábamos compartiendo workshop etcétera y la colega me dijo la investigación en CPC no representa la práctica del periodismo de ciencia ni es útil a sus fines un dolor no se imaginan fue peor que un dolor de muelas si mire que como dice la compañera un dolor de muelas es muy fuerte ¿no? pero es cierto que creo que hemos estado avanzando por ejemplo en los copuzi hay una una convergencia fuerte en lo que es la pata digamos o quienes nos dedicamos a la investigación porque cada vez más hay comunicaciones y ponencias de tanto de reflexiones sobre las prácticas sobre como de investigación igualmente pasa también en otros congresos internacionales etcétera y otro ámbito en el cual a mí me parece muy bueno ya que tenemos la posibilidad de que está el magíster aquí creo que un ámbito muy bueno a donde convergen la investigación la formación las prácticas etcétera es en el espacio de la formación de posgrado porque justamente allí lo que tenemos es la posibilidad de que quienes dictamos en general clases en las carreras de posgrado somos a la vez investigadoras e investigadores entonces estamos justamente formando profesionales o recursos humanos para el ejercicio o para la reflexión y justamente es ahí un lugar en el cual nos encontramos creo que también tenemos que pensar eso el espacio de la formación de posgrado como un espacio de convergencia y de que la investigación retroalimente colabore y colabore a las prácticas visibilizaciones si si claramente sin dudas bueno gracias Carina por hacerle tu presentación por estar acá por compartir y esperemos que bueno que sigamos afirmando esta relación y creando redes para entre investigadores y bueno también los estudiantes de Magister podamos hacer por qué no intercambios y abrirnos también a un espacio hemos hablado bastante de la relación esta entre periodistas e investigadores pero bueno sobre todo los giros más participativos que hemos tenido en los últimos años el rol que han tenido digamos las organizaciones sociales la ciudadanía en estos procesos de democratización ha sido un tema un tema de trabajo para la comunicación de la ciencia el periodismo siempre ha cumplido un rol a veces muchas veces que se pone en ese lugar divulgativo y justificitario y cómo podemos un poco que es lo intuitivo trabajar para instituciones trabajar para pero bueno el desconocer el reconocer digamos estas otras formas de conocimiento estas otras formas de participación qué rol puede hacer alguien un comunicador ese fue un tema que siempre me parece interesante este tema de participación puesto sobre la mesa tuviste no lo pusiste sobre la mesa pero muchas veces en este modo retórico entonces ahí me interesa ese punto de trabajar nosotros estudiamos bueno uno de los temas que se trabajan dentro del campo CTS de comunicación pública de la ciencia etcétera es el tema de las controversias y básicamente mucho porque compartimos mucho en América Latina todo lo que es el tema de las controversias tecno lo que le podemos llamar tecno-socioambientales o socio-tecnoambientales o socio-ambientales etcétera nosotros hace unos años analizamos con mis colegas con mis compañeras y compañeros 10 años de una controversia que fue la controversia por las papeleras en Argentina entre Argentina y Uruguay eso llevó fue una controversia que llevó a un conflicto internacional tuvimos así de ir a la guerra con Uruguay y no estoy exagerando había hipótesis de conflicto bélico o sea estuvieron los pasos cortados durante muchos años etcétera hubo un movimiento socioambiental muy fuerte en una ciudad argentina que se llama Gualeguaychú y justamente lo que nosotros analizamos fue cómo se construía contra conocimiento contra saberes dentro al interior del propio activismo de la de la asamblea ciudadana ambiental de Gualeguaychú y cómo circulaba conocimiento y cómo se rebatían de alguna manera a partir de la propia movilización de la de la asamblea cómo se iban rebatiendo hasta punto a punto digamos los informes de las del expertise digamos que eran los informes presentados por las por las empresas que finalmente bueno iban a ser tres después se bajó una se bajó otra contra la tercera no se pudo pero hubo ahí un proceso muy muy fuerte y por eso también en una diapos que no mostré cuando hablamos de los contextos en los cuales se comunican las ciencias los contextos no son solo los medios no son las instituciones sino que también es el espacio público los movimientos sociales esos ámbitos en los cuales las personas de alguna manera los que podríamos llamar personas legas o legos se empoderan a partir de un objetivo común y que es justamente en muchos casos evitar que te planten o que te hagan fracking que te saquen que te hagan fracking con para explorar para sacar gas a 15 kilómetros a 15 kilómetros de tu casa o que te planten una industria fuertemente contaminante del otro lado del río entonces los movimientos sociales y sobre todo en el campo socioambiental que es lo que yo más puedo conocer digamos son fundamentales en este en este sentido y por eso también yo puse que yo puse al principio no sé si recuerdan cuando decíamos que cuáles son los objetivos de las políticas públicas se supone que cuando nosotros queremos construir cultura científica queremos construir una cultura científica que habilite y empodere a las ciudadanas y ciudadanos para participar en las controversias lo que pasa es que eso no siempre ocurre no compartimos ese objetivo con la idea de cultura científica que muchas veces tienen las políticas públicas ¿por qué? no sé cómo será aquí no voy a hablar de lo que no conozco pero la economía en Argentina está como muy atada al precio de las commodities de la soja con glifosato o de la extracción o de una economía muy basada en extracción y producción de bienes primarios entonces no siempre esos movimientos sociales que por ejemplo las madres del glifosato los pueblos afectados la red de pueblos fumigados lo que fue en su momento el no a las papeleras el no a las mineras en Esquel los problemas que ha habido con con empresas multinacionales también como Barry Gold con el los procesos del exibiado de Cianuro en las explotaciones de minería a cielo abierto etcétera ese tipo de empoderamiento ciudadano a través de la cultura científica no es el que muchas veces no es un objetivo de las políticas públicas porque justamente nuestro país salió de la crisis del 2001 gracias al precio internacional de las commodities en 2003 y ahí fue donde se cubrió prácticamente una enorme cantidad del territorio nacional de soja de soja con con rondao entonces ahí entramos en colisión de alguna manera con las políticas públicas que rondao rondao ac rondao Gracias.